Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título del vídeo, os voy a explicar algunos trucos y consejos para conseguir que los canarios pisen correctamente a las canarias y conseguir aumentar el número de huevos fértiles y en consecuencia sacar más pichones en la cría de canarios. Sin más, ¡empezamos! Es muy importante que tengamos en nuestro aviario unas buenas instalaciones para la reproducción y la cría de canarios. Las jaulas que tenemos que emplear durante la cría de canarios deben ser lo suficientemente espaciosas para alojar a la pareja que vayamos a destinar a la cría y para posteriormente alojar a un mínimo de 5 canarios más, es decir, a las 5 posibles crías que podamos sacar en cada puesta. Con jaulas amplias conseguiremos que la hembra pueda adoptar bien la postura de cópula y que el macho la pise correctamente, además de conseguir que hagan ejercicio diariamente con pequeños vuelos y mantenerlos en buen estado de forma. Además, durante la cría también es muy importante que tanto los machos como las hembras estén en buena condición física. En el caso de los machos nos tenemos que asegurar de que estén fuertes y de que no estén demasiado gordos, para que a la hora de acoplarse encima de la hembra durante el apareamiento pueda hacerlo correctamente. Y en el caso de las hembras es conveniente que por supuesto también estén sanas y fuertes y que además cuente con suficientes reservas de grasas para que puedan afrontar la cría de la mejor manera posible y realizar una buena incubación de los huevos. A la hora de destinar a los canarios a la cría y de seleccionar a los reproductores, tendremos que intentar elegir siempre canarios y canarias que no tengan ninguna discapacidad física que pueda impedir o dificultar la cópula, por ejemplo, nunca tendremos que seleccionar a un canario al que le falte una pata o similar, ya que puede haber problemas a la hora de subirse encima de la hembra y pisarla. No obstante, también os comento que conozco el caso de un compañero que tenía un canario con las dos patas, pero que en una de ellas no tenía dedos debido a un problema que tuvo en las primeras semanas dentro del nido. Debido a estas limitaciones, dudamos de que no iba a poder pisar a la canaria porque no iba a ser capaz de mantener bien el equilibrio a la hora de la cópula y para nuestra sorpresa y a pesar de sus dificultades, consiguió pisar a la hembra y tuvieron dos puestas de 4 y 5 canarios la temporada pasada. Pero como digo, este caso puede ser una excepción entre muchos, por lo que lo ideal siempre que podamos es evitar usar reproductores con alguna discapacidad física para asegurarnos un buen acople y reducir posibles problemas. Otro consejo importante que siempre tenéis que tener en cuenta a la hora de la cría de canarios u otro tipo de aves es intentar evitar la consanguinidad entre la pareja, es decir, intentar siempre evitar criar con pájaros que tengan una consanguinidad cercana, como por ejemplo entre hermanos, ya que la consanguinidad podría ser una causa de esterilidad de las aves y en el caso de que lleguen a criar y reproducirse, las crías podrían manifestar algún tipo de malformación física, tener algún tipo de problema o ser más propensas a contraer enfermedades. Por lo que mi consejo es que nunca criéis entre hermanos porque la consanguinidad es muy cercana, pero si os veis en la obligación de hacerlo, intentad cruzar al padre con una hija y a la madre con un hijo, de esta forma no hay una consanguinidad tan directa y en principio no debería haber problemas al realizar estos cruces, siempre por supuesto que no haya habido una consanguinidad previa, es decir, que los padres de las crías fueran hermanos o similar. De hecho, muchos criadores tanto de canarios como de otro tipo de aves, como por ejemplo los diamantes de gul, para trabajar una línea y fijar determinados caracteres que buscan utilizan este método de trabajo de criar padres con hija y madres con hijos, ya que de esta forma se intentan mejorar y potenciar determinadas características del pájaro, no obstante esto hay que saber hacerlo bien ya que no es tan fácil como parece, ya que con este tipo de cruces se fijan tanto las características buenas que buscamos como las malas, por lo que hay que tener precaución y saber en todo momento que es lo que estamos haciendo y lo que queremos conseguir. Otro consejo para conseguir que los canarios pisen bien a las canarias, sería realizando durante todo el año un mantenimiento correcto de las uñas y del pico, sobre todo en este caso el mantenimiento de las uñas, ya que de esta manera vamos a conseguir que la hembra pueda adoptar correctamente la posición de copula y que el macho sea capaz de subirse encima de la hembra y mantener el equilibrio durante el apareamiento, y además de esto, con un buen mantenimiento de las uñas también conseguiremos evitar problemas en las patas de los canarios o que puedan arrastrar algún pichón o huevos fuera del nido durante la cría al entrar y salir del nido. Aprovecho y por aquí arriba y en la caja de comentarios de aquí abajo, os dejaré fijado el enlace a un vídeo en el cual os explico cómo cortar el pico y las uñas de un pájaro de manera correcta y fácil. Por supuesto, otro punto importante que creo que todos ya sabemos a estas alturas, pero por si hay algún despistado o despistada lo vuelvo a recalcar, y es que nunca bajo ningún concepto debemos intentar criar con pájaros que estén enfermos, muestren algún signo de enfermedad o que no se hayan recuperado completamente de alguna enfermedad. Además, si hemos tenido algún canario o canaria con alguna enfermedad en meses próximos a la cría y hemos conseguido recuperarlos, debemos plantearnos si sería conveniente destinar a la cría esos pájaros o sería mejor esperarnos a la temporada que viene a que estén perfectamente recuperados y veamos cómo van evolucionando de la enfermedad y si vuelven a recaer o no. Ya que si juntamos algún canario o canaria con alguna enfermedad, lo más seguro es que no entren en celo y sea imposible criar y en el caso de que críen, podrían transmitirle la enfermedad a su descendencia a la hora de alimentarlos. Otro punto importante, si queremos conseguir que el macho pise correctamente a la hembra y aumentar el número de huevos fértiles por puesta o lo que es lo mismo, aumentar el número de pichones en la cría de canarios, sería saber elegir cuándo es el mejor momento de empezar la temporada de cría de canarios y de juntar a la pareja para la cría, ya que como hemos visto en vídeos anteriores del canal, los canarios dependiendo de una serie de condiciones como por ejemplo la ubicación geográfica, la temperatura y las horas de luz, la alimentación, etc. crían en unos meses u otros, e incluso dependiendo de la pareja y de nuestro aviario se puede adelantar o atrasar la cría unas semanas, dependiendo como digo de las condiciones. Cuando las hembras estén intranquilas suelen agacharse y aletearse en un síntoma claro que nos indique que están en celo y que están dispuestas a recibir a un macho y otro punto importante es que suelen tener el abdomen con forma de pera, lo que nos indicaría que muy pronto van a comenzar la apuesta. En el caso de los machos, estos suelen estar también muy intranquilos buscando en todo momento a las hembras, cantan mucho más de lo normal y más alto para intentar competir con otros machos y cortejar a la hembra, etc. Cuando nos vemos que ambos muestran síntomas de celo y que además coincide con la fecha de la cría, será el mejor momento de juntar a los canarios ya que conseguiremos aumentar el número de huevos fértiles, puesto que nos aseguraremos de que tanto el macho como la hembra están en celo y si todo va bien el macho pisará a la hembra. Un punto importante que siempre tenemos que tener en cuenta durante la cría de canarios es el de los posaderos o las persas que utilizamos para que nuestros canarios se posen. Los posaderos deben estar ubicados en una zona de la jaula adecuada que les permita poder ejercitarse correctamente o lo que es lo mismo realizar pequeños vuelos cortos y además y a poder ser, deben ser de diferentes materiales y grosor lo que contribuirá a que a la larga no se le atrofien los dedos de las patas al mantener continuamente la misma posición de agarre durante todo el día. Además, a la hora de la cría hay que tener mucho cuidado con los posaderos y asegurarnos de que están en una posición adecuada para que el macho pueda pisar correctamente a la hembra y los posaderos no le supongan un impedimento, por lo que evitaremos siempre colocar un gran número de posaderos por jaula, colocar posaderos muy cercanos unos de otros, colocar posaderos próximos al techo de la jaula o a la bandeja o incluso colocarlos cerca de los laterales de la jaula. Para poneros un ejemplo práctico y que sea mucho más fácil de entender, nunca coloquéis los posaderos de esta forma, puesto que el macho no va a ser capaz de pisar a la hembra o al menos no lo hará sobre los posaderos, que es donde suelen pasar más tiempo los canarios, intentad siempre colocar los posaderos o las perchas a una distancia adecuada, siguiendo un orden, etc. para aseguraros de que hay el espacio suficiente para que la canaria pueda adoptar la posición de copula y para que el macho pueda subirse encima e inseminarla. También, hay un pequeño truco que podemos utilizar para aumentar las probabilidades de que el canario pise bien a la canaria y aumentar así el número de huevos fértiles en cada puesta, este truco se puede hacer con cualquier tipo de canarios, aunque sobre todo sería conveniente hacerlo en aquellos canarios con más plumas, ya que pueden tener problemas a la hora de inseminar correctamente a la hembra. El truco básicamente sería que con la ayuda de unas tijeras le recortaremos un poco las plumas del aparato reproductor a los machos y a las hembras para facilitar el acople y guiar el esperma hacia el aparato reproductor de las hembras, pero esto hay que saber hacerlo correctamente ya que de lo contrario si lo hacemos mal podríamos tener problemas y en vez de aumentar el número de huevos fértiles, aumentar el número de huevos claros. Para no alargar más este vídeo que ya se ha hecho muy largo, si queréis que os explique con más detalle este truco dejármelo en los comentarios y en las próximas semanas subo el vídeo al canal y os lo dejo por aquí arriba. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva, si es así dejadme vuestro like y compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores, si aún no estáis suscritos al canal os podéis suscribir aquí debajo totalmente gratis y activar la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos todas las semanas, por aquí os dejo varios vídeos sobre trucos para la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!